Entonces, si Cristo claramente te lo está recordando en Juan Capítulo 7, versículos 17 y 18 El ser humano, que el hombre, que la humanidad no está incapacitada de recibir la gloria sino solamente su Padre, por algo te lo está recordando Es un jalón de orejas para el ser humano Toda la gloria le pertenece a Dios, al Creador del Universo ¿Por qué lo señala Jesús? Jesús lo señala porque Él nos conoce a nosotros Sabemos que siempre estamos buscando ser admirados Siempre estamos buscando atención Siempre estamos buscando el halago Siempre estamos buscando el reconocimiento Siempre estamos buscando resaltar nuestra reputación Para que finalmente nuestro liderazgo esté justificado La única justificación viene de Dios Si me ves a mí, dice Jesús, ves al Padre Cuando ves al Padre me ves a mí Porque yo he venido a ser la voluntad de mi Padre Pero el ser humano busca su propia gloria Y no va a cambiar, lamentablemente no va a cambiar Esto va a continuar Cristo nos lo advirtió Y finalmente el ser humano va a buscar tanto la gloria Que va a aparecer el anticristo en algún momento Al final de la historia De la humanidad Y se cumplirá la palabra Que era un recurrente en Cristo Para que se cumpla la palabra Para que se cumpla la palabra Busquen la gloria Busquen servir Yo he venido para servirles Ese es el mensaje de Cristo Dios les bendiga Yo soy Miguel desde South Beach, Florida